Alguna vez hay que sufrir, pero se ganó. ¿Cómo les va? Argentina en semifinales. No estábamos tan acostumbrados a ver una selección de Escalón y de Messi, de las últimas, porque las anteriores, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, pero de estas últimas, tener que sufrir tanto en un partido para pasar de ronda. Ahora, cuando uno tiene un as de espada que no estaba bien, como es Messi y que encima, lamentablemente, erró el penal, pero ¿qué le podemos decir? Nada. Sin tantas alegrías. Una que erre es humano. Pero tenés el otro as de espada que es, para mí, ahora, después voy a discutirlo con Sergio, que a él siempre le gustan las comparaciones, o dice, no, porque este era mejor que este, pero para mí, ahora, el Dibu es igual que el Pato. Miren que el Pato para mí fue y será lo más grande, pero este pibe intimida a los rivales. Ni siquiera lo miran, le tienen miedo. Y él está agrandado porque es bueno y porque sabe que algo va a pasar, que lo va a atajar, parecido a lo que hace Romero en Boca. Muy similar cuando ataja los penales. Ese tipo de arqueros te ganan los partidos o te ganan las definiciones. Y por él, Argentina, señores, está en la semifinal. Ya vamos a empezar a debatir si está bien o está mal, porque Ecuador, en un partido que fue malo, que fue friccionado, que fue muy técnico, muy físico, equilibró las cosas y lo pudo ganar. Pero Argentina anda también con suerte. Y en el fútbol, eso siempre es importante, más allá de cómo juegues. Pablo, ¿cómo andás? Hola, hola, bienvenidos a Fórmula Fútbol. Sí, ayer costó, ¿no?, después de coger el sueño, después de tantos momentos de tensión, yo insisto que Argentina va a jugar la final de esta Copa América. Andá pensando, ¿a quién preferís, Uruguay, Brasil o Colombia? Te lo dejo a tu criterio. Después vamos a hablar de Boca, porque en Boca pasan muchas cosas. Muy bien. Sergio, querido, ¿cómo te va? No me pide que salte, sin movimiento suave. Levanten la camiseta, póngasela acá como le gusta a usted. Me gusta. Claro. ¿La vio con la camiseta puesta anoche el partido? No, si no me entra. La obtengo desde el 86. Bueno, la bandera. La del 86 tengo. Se la dio a sus hijos. A ellos le entra. Escúcheme. Sí. No se enoje con lo que le voy a decir. ¿Cómo me voy a decir? No, porque usted suele enojarme, arrojarme. No, no, le voy a dar un abrazo previo. Un abrazo. Estamos contentos con la Argentina. Muy bien. ¿Qué me quiere decir? ¿Vio los patitos amarillos que se ponen en la cabeza? Sí. Hoy Filiole es eso al lobo del Dibu Martínez. No, no seas así. ¿Te das cuenta? No, no me enojo. De eso me se lo anticipé. No me enojo, pero te digo, es una falta de respeto. ¿Cuántos penales salvo? Sacame el de Reina de Polonia. El pato no era Gatajor. Qué bueno. Pero la discusión es por penales. Pero te salvaba los partidos. Indimida. Pero no te alcanza con que diga que Dibu es como el pato. ¿Qué más querés? Hoy es el pato es así y el Dibu gigantesco. El Dibu es el pato Donald. Del mundo. Hoy es el mejor arquero del mundo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me venía a la cabeza? Señor Marino, me venía a la cabeza. ¿Por qué tiene su opinión? Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Dani? Un abrazo grande para todos. ¿Qué me va a decir? El pato fue, de lo que yo vi, el más grande de la historia. El pato era atajador de penales porque tiene junto con el loco Gatia el récord. Nunca atajó un penales. No, es verdad. Lo que pasa es que no había definiciones. El récord de penales atajados. ¿Sabés cuál es la definición de allá con Holanda? ¿Te acordás? Después del Mundial. Claro, en el 79. Si vamos a las definiciones por penales. Es que se jode. Si vamos a las pocas definiciones por penales que tuvo Rivel. Y la selección argentina las ganó todo y el pato atajó penales. Con Rivel también ganó el pato. Un fenómeno que no va a tener comparación con ningún otro arquero. Otro fútbol. No, pero es que se jode. Ponelo al fútbol estadounidense. Ponelo ahí. No, abajo. En el podio. Abajo. En el podio. En el podio. En el podio. Perdón, señor Cairo. Permítame, yo me retiro. En este instante me tengo que retirar. ¿Por qué? Que me diga que Filión es más que el Divo Martínez, me tengo que retirar. Es una ofensa. Bueno, es su opinión. No, es su opinión. Es una ofensa. Están ahí. A ver. Cuando le atacó Filión. Los pibes ni conocen al Divo, a Pato Filión. A Deina. A Deina, sí. Era clave. Ese día, el penal de Deina. Pero por favor. Pero por favor. No, pero no. Ayer si el Divo Martínez no la agarraba. No había definiciones por penales. Las definiciones por penales que tuvo tanto River como la selección con Filión las ganó. Filión atajaba penales. Lo importante es que a ti también. Lo que pasa es que a ti también. Bueno, por eso dije que Gatti y Filión tienen el récord de penales atajados en el fútbol argentino. 14 penales cada uno. En partidos. En partidos. Así que bueno. En Bappé es lo mismo que Van Der Kerck. De verdad les digo. ¿Cómo? En Bappé. Es lo mismo que Van Der Kerck. Y a los distintos años sí. ¿Y por qué no? Era otro fútbol. Hoy el Divo Martínez en ese tiempo. Era Gardel Le Pera, los guitarristas. No, no, no. Eso, ahí ya estás metiéndote en un terreno que es difícil de poder resolver. ¿Por qué? Porque las épocas son distintas. Con la preparación física de hoy. ¿Cómo Willy Van Der Kerck no va a ser como Pepe? ¿Cómo Naringa que hizo el gol? A dos por horas jugaban en aquella época. Pero también los argentinos, todo el mundo juega igual. Está bien, pero hoy con la velocidad que se juegan no podrían. ¿Por eso son mejor? ¿Por qué son más rápidos? ¿Son mejor que si eran más lentos? Sí. No. Es adaptarse a la situación actual. No sea malo. Entonces, ¿cómo es Versaten? Pues yo no me lo tomo en el mismo. Versaten es mejor que Niquilauda. Verstappen. Verstappen es mejor que Niquilauda porque se corre más rápido. O que Fangio. No, bueno, pero se maneja de la misma manera. Y el fútbol también se juega de la misma manera. O que Fangio. Porque vos seas más rápido. O que Fangio. Claro. O que Fangio, que corría 300. O que Fangio, con un cinturón de seguridad, que era un cinturón que una cosita. Ustedes son demasiado fanáticos. Con Nadal es más que Bionborg. Pablo. No. No. Y bueno. Ustedes son demasiado fanáticos de River, chicos. Pero yo te estoy hablando de otros deportes. ¿Qué tienen que ver? Te tienes que amplificando. Como si fuera el único arquero del mundo. Si hablamos de otros deportes, saludos para Franco Colapino. Ahí está. Está en Fórmula 1. Mirá vos. Después de 23 años en Argentina en Fórmula 1. Y además, porque es hincha de boquita. Ahí está. Bueno, estoy con Luchito Castañares. Que está allá en Houston, creo, todavía. Después del gran triunfo de la noche. Lucho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Dani? Muchachos, ¿cómo andan? Fuerte abrazo para todos. Y aquí estamos. A metros nada más. De donde ayer clasificó el seleccionado argentino. Ni más ni menos que un partido sufrido. Otra vez con el héroe bajo los tres palos. Emiliano Eldivo Martínez. Y ahora aguardando por quién será el rival en las semifinales. Lo cierto es que Argentina, una vez más, está entre los cuatro mejores del certamen continental. Con el gran objetivo de poder defender el título. Seguro. Nosotros recién decíamos en la introducción de lo que es tener el as de espada. No solo en la cancha como Messi, que ayer no pudo andar en su nivel por la lesión. Pero sí con el arquero. Y que él termina ganando la clasificación. Eso es lo que seguramente se vivió anoche en el estadio. Tal cual, sin lugar a dudas. A ver, lo charlábamos con algunos colegas inmediatamente después del empate de Ecuador. Cuando faltaba nada para que culmine el partido. Quedaban por lo menos tres, cuatro minutos para que termine el partido una vez empatado el mismo. Y decíamos, lo que le conviene a Argentina quizás es que termine cuanto antes. Porque en los penales sabe de la fortaleza que encuentra Andivo Martínez. Y sobre todas las cosas porque en el segundo tiempo no la había pasado bien. Porque Ecuador iba a buscar el empate, lo consiguió. Y me parece que si el partido se jugaba un par de minutos más, ¿por qué no Argentina lo podía haber perdido también? Por la inyección anímica del gol justamente a nada del final de Ecuador. Y sobre todas las cosas porque Argentina había mermado, futbolística y físicamente. Seguro. Pero no quisieron, ni Escalón ni los protagonistas, hacer hincapié en la cancha. Pero realmente nosotros, vos que estabas ahí, ni hablar. Pero nosotros que transmitíamos el partido veíamos una cancha. Para mí, la peor de todas las que ha jugado Argentina. Era imposible jugar para Argentina y para Ecuador. Y la pregunta viene porque, digo, no hubo lesionados que salieran. Pero sí se lo veía a Nico González con alguna dificultad. Por allá el Cuti Romero, después los roces. ¿Cómo quedaron los muchachos? Mirá, de momento no hay ningún lesionado confirmado. Lesionado, lesionado. Obviamente que después del partido hay futbolistas que terminan con alguna que otra molestia física. Por estas horas se van a evaluar absolutamente todos los futbolistas. Pero sobre todas las cosas en la jornada de mañana. Porque en la selección argentina guardan 48 horas para saber la situación de cada uno de los futbolistas a nivel físico. Insisto, todavía no hay indicios de lo que puede llegar a tener Cuti Romero. A priori que no sería nada. Golpes. Lo de Nicolás González es exactamente lo mismo. Y lo del campo de juego coincido. Era de esperar. Porque hace 23 días que se cambió el césped artificial a césped natural. Es prácticamente imposible que ensamble de buena manera. Y no 23 días con una evolución constante. Sino 23 días. Pero dentro de esos 23 días hubo dos partidos en esta Copa América por fase de grupos. Y ahora el tercero lo jugó la selección argentina. Me parece que es la gran deuda de la organización de esta Copa América. Y sobre todo las cosas de los estadios en Estados Unidos. El estado de los campos de juego. Me parece que el único que fue aceptable. Por lo menos de los que tuvo que jugar la selección argentina. Fue el Hard Rock Stadium en Miami. Después en Atlanta el césped estaba muy malo. En New Jersey lo mismo. Y la verdad que ayer por tratarse de unos cuartos de final de Copa América. Dejó muchísimo que desear el Energy Stadium. Lucho, gran abrazo. Más allá de que es cierto el tema del césped. Porque hay mucho fútbol americano. Y es todo el césped sintético. El estadio en sí es majestuoso. Yo lo veía por televisión anoche. Que tiene cuatro pisos. Una cosa extraordinaria. Las pantallas. Sí, tal cual. A ver. A nivel lujo no hay nada que reprochar. Absolutamente nada. Comodidad, accesos. En el entretiempo una variedad de gastronomía en los pasillos. Ascensores por todos lados. Escaleras mecánicas. Pero después me parece que la gran deuda justamente son los campos de juego. Este estadio, por ejemplo, ayer tenía un aire acondicionado que aritmatizaba el ambiente adentro. Tiene un techo retráctil que se abre y se cierra en siete minutos. Ayer afuera del estadio había... Ayer... Escuché una voz por ahí atrás. No, no, dale tranquilo. Estás bien, ¿eh? Estás bárbaro. No, no, no. Por eso te decía. Escuchaba una pequeña voz ahí atrás. No sabía si estaban levantando algo. Pero la gran cuenta pendiente, insisto, son los campos de juego. En este estadio, el principal atractivo o los eventos que reciben habitualmente son compromisos de NFL. Y también aquí se hace el rodeo anual. Un evento que dura una semana y que se llena absolutamente cada uno de los siete días que se desarrolla el festival. 72.000 espectadores es la capacidad que tiene. Ayer lució repleto. Verdaderamente fue una fiesta, pero insisto. Lo principal, me parece, para este tipo de eventos es la salud física de los futbolistas y el campo de juego. Y en ese sentido me parece que esta Copa América ha quedado muy en deuda. ¿Sabe el cuerpo técnico si el estadio de Nueva York, donde se va a jugar ahora, está en las mismas condiciones malas o está algo mejor? Digo, pues sería eso bastante importante para el desarrollo del juego del equipo. Más allá de que te toque Canadá, el cual fue un partido bravo cuando le tocó jugarlo, donde no sobró mucho, porque Canadá juega bien, por eso está clasificado. O Venezuela, que es la gran sorpresa del torneo, ¿no? Sí, a ver, en cómo está el campo de juego, Argentina tiene un antecedente en ese partido. Jugó hace muy poquito y la verdad que lo decíamos, dejó muchísimo que desear también. Lo único que queda es creer en que evolucione en cuestión de días, de una manera notable. Pero yo dudo que eso suceda. No va a estar en óptimas condiciones, no va a estar 10 puntos, sobre todas las cosas partiendo de la base que recién comentábamos. A ver, estadios que verdaderamente son de lujo, desde los accesos, desde las facilidades, desde la infraestructura, desde la inversión que se hicieron para que cada uno de estos estadios estén de pie, y que justamente falle el del campo de juego, la verdad que es lamentable. Es muy lamentable. Porque se sabe hace 7, 8 meses que las sedes van a ser estas. Entonces no se puede trabajar una semana antes, tres días antes del inicio de la Copa América. Eso es una barbaridad que la Conmebol, en este caso, le permite, por ser un país que va a organizar el Mundial. Pero yo decía anoche, y lo digo hoy acá, que tiene que tener una pena. Porque no se puede mostrar este espectáculo al mundo, más allá de los majestuosos los estadios. Lo más importante es el juego. No las tribunas. Las dos cosas, pero el juego tiene que ser... Entonces, va a haber un Mundial. Yo voy a partir de la base, le pasó a Racing, por ejemplo, hace muy poco en el fútbol argentino, en una inspección de Conmebol, decidiendo la Avellaneda, no pasó, no fue aprobado. Tuvo que jugar en cancha de la nube. O sea, si a los clubes se los castigas por el mal estado del campo de juego, la competencia que organiza Conmebol, los estadios que decide Conmebol que van a ser sede, y están en este tipo de situaciones, verdaderamente lamentables. No creo que Conmebol se sancione a sí mismo, por eso digo, a la hora de... Claro, es verdad. Exigir son los primeros, pero a la hora de tomar cartas en el asunto y lo que se exige, no cumplirlo, la verdad que, por eso estoy diciendo, es a priori preocupante la organización y sobre todas las cosas, esta situación de Conmebol, porque me parece que a las diferentes sedes le tendría que haber exigido, de manera anticipada, por lo menos un mes antes que los estadios estén en óptimas condiciones. El tema es quién le pone el cascabel al gato, porque para los yanquis es show, es circo, y no le interesa si juegan bien, juegan mal, si hay campo de juego bueno, regular o malo. Yo estuve en el Mundial 94, Sergio, hace muchos años. Estuve en el Mundial 94, el mismo donde está Lucho, en otros estadios, y los estadios estaban bárbaros. Entonces, no jodamos, la calle tiene que estar bien. Pero más allá de que sea show y que coincida en ese sentido... Y había show también, en el 94 había show también porque se la pasaban morfando y chupando. Veinte años después es esto. ¿Qué tiene que ver? Tiene que estar mejor, no tiene que estar peor. Si están los seis tipos regando porque no está preparado para el riego, porque es todo césped artificial, no hay césped natural. Bueno, pero tiene que hacerlo como corresponde, va a una Copa del Mundo. Esa es otra historia. De igual. Y esto es más importante también, sí. ¿Cómo te va, Lucho? Un abrazo grande. Teniendo en cuenta, la Copa del Mundo es el 2026. Claro, el Mundial de Clubes. Así que hay que poner el ojo ahí porque van a ir los mejores equipos del mundo ahí a Estados Unidos. Yo te quiero preguntar, Luchito, ¿cómo sigue la selección argentina? Hoy entrenan por la tarde allí y mañana a mañana viajan hacia New Jersey. Sí, van a viajar rumbo a New Jersey. Obviamente a continuar con la preparación y aguardando rival. Sobre todas las cosas, viendo la evolución de estos futbolistas, que recién mencionaba Dani, cómo está Guti Romero, que no presentó a priori ninguna lesión, pero sí el desgaste físico hecho en la jornada de ayer. Lo propio Nicolás González. Y hay que seguir de cerca también en el Messi, que venía de una semana complicada, que ayer no presentó algunas molestias, pero la verdad que estuvo un partido muy, pero muy flojo el día. Es entendible justamente por la semana que venía arrastrando, entrenándose diferenciados, sin poder estar al tiempo 100 y recién en los últimos dos días, previo al partido, poder hacerlo a la par de sus compañeros. Sí, a partir de mañana van a preparar el partido en New Jersey, sobre todas las cosas esperando rival. Si sale de Venezuela o si sale de Canadá, porque la verdad que desde características, funcionamientos y jerarquías, dos equipos totalmente distintos. O sea, Canadá ya lo conoce, seleccionado nacional argentino, le costó el primer partido, el debut. Y a Venezuela, bueno, lo conoce, pero no de un antecedente inmediato. Así que de esa manera va a seguir la logística de la selección argentina, como decíamos, hoy por la tarde entrenando y mañana haciéndolo también, pero ya instalados en New Jersey. Lucho, para ir despidiéndote, el tema de las entradas para la semifinal, teniendo en cuenta que hay muchos argentinos que por ahí deciden viajar ahora, que no tienen la entrada, es medio complicado el asunto, no van a tener que pagar unos cuantos billetes de reventa. Mira, sí, el tema de las entradas obviamente va creciendo instancia a instancia, y sobre todo si tiene como protagonista el seleccionado nacional argentino y a Lionel Andrés Messi. Ayer pasó una particularidad. En la previa al partido, en horas de la mañana, los tickets estaban bastante baratos, porque no jugaba Messi. Después, cuando se dio a conocer la noticia de que Messi iba a ser titular, volvieron a aumentar los precios. Y no son los mismos los precios. En fase de grupos, en cuarto de final y mucho menos en semifinales, van aumentando el valor, aumentando el valor acorde a la instancia. Así que yo creo que tenemos que tener como base en semifinales los precios en 500 dólares. De ahí para arriba, obviamente. Porque está reglamentada la reventa en Estados Unidos. O sea, no es un delito como acá. Y si no, que digan que Messi no juega y listo, que bajen los precios y después sorprende. El tema acá es que Argentina, a ver, futbolísticamente, y para el hincha le conviene más jugar con Canadá que con Venezuela. Porque lo que hablábamos anoche, Dani, la colonia venezolana es muy grande, allí en Estados Unidos, y te va a acopar también la venta de tickets. Entonces me parece que sería mejor para el hincha jugar con Canadá, obviamente, que no va a tener tanto. Sí, pero no son tan futboleros como el venezolano. Aparte tienen el envión este del avión. No me creemos que los venezolanos tampoco son futboleros. No, pero tienen un poquito más de historia. Como del básquet. Bueno, Luchito, listo. ¿Cuándo te vas para Nueva York, para New Jersey? Seguramente hoy o mañana. Mañana. Mañana, sábado por la mañana, volamos desde aquí, desde Houston, rumbo a Nueva York. A seguir de cerca, obviamente, los pasos de la selección argentina. Y me quedo con lo que decía Forjito, que es una realidad. Aquí, obviamente, en Estados Unidos, hay una comunidad latina en cada una de las ciudades importantes de este país, bastante notoria. Y pasó algo similar en el día de ayer. Para este partido, los mexicanos estaban confiados que iban a enfrentar a Argentina. Por eso tenían prácticamente la mitad de los tickets del estadio a su disposición. Los tuvieron que revender porque México quedó afuera. Y coincido en esto que decía de Venezuela también. Yo creo que si Venezuela clasifica y es rival de Argentina, los tickets van a estar muy repartidos. En cambio, si clasifica Canadá, no hay ningún tipo de dudas que Argentina va a volver a ser local y de manera notoria, como lo fue en estos cuatro partidos de la Copa América. Bueno, buen viaje a Nueva York y pasear un ratito también para conocer esa ciudad. ¿Es por tierra de ahí donde está el Houston? Desconozco. No sé, no sé. De Houston es de lejos. ¿Es lejos? ¿No se puede? Texas. Claro, es Texas. Los Tejanos. Porque veo que está siempre en... Tenés varias horas de avión. Claro. Varias horas de avión, un par de horitas, dos horitas de avión tenés por lo menos. Chao, Luchito. Gracias. Abrazo grande. Chao, Luchito.